Vamos a realizar este gorro con botones. Muchas veces este gorro se hace cerrado y luego es un poquito incómodo para las madres tenerse lo que meter por la cabeza, por eso es que lo hemos realizado con botones. Es muy práctico y abriga directamente el cuello, queda muy pegadito para niños y niñas. Así que nada, damos inicio. Vamos a seleccionar 90 puntos y vamos a realizar un elástico o falso elástico y vamos a tejer de largo. Este tiene 48 hileras, pueden darle 50, un poco más, un poco menos, pero con esta medida la verdad que queda muy bien. Le he hecho dos franjas de azul, lo pueden hacer también donde quieren. Yo he realizado 12 hileras, 4 de azul, 12 hileras, 4 de azul y el resto de blanco. Y he realizado un elástico de 2x1. Esto también es al gusto, pueden hacerlo 1x1 o 2x2. Este, como repito, está realizado con el selector de 2x1. He trabajado este elástico en tensión 6. Es una hilatura de 3 cabos y lo he querido un poquito suelto, no tan apretado. Ahora en tensión 7 vamos a tejer 50 hileras, que va a ser este largo de la cabeza, lo que es el costado. Así que nada, teniendo todo listo, contador en cero y tejemos las 50 hileras. Hemos llegado a la hilera 50 y ahora vamos a dejar 30 agujas para el centro y 30 y 30 para cada costado. Los dos extremos de 30 agujas los vamos a retirar en hilo de contraste, en hilo de desecho. Así que nada, vamos a colocar las palancas rusas en uno. Vamos a sacar las 30 agujas del lado derecho. Voy a pasar la primera pasada, nos vamos a quedar ahí y voy a subir las otras 30 centrales a descanso y vamos a retirar este lado con hilo de contraste. Voy a sacar el hilo, lo voy a dejar un momento aquí en espera, vamos a sujetar el hilo, me voy a pasar para el otro lado y voy a retirar primero este lado. Listo, retiramos y pasamos para que caiga el tejido. Las agujas las pasamos atrás. Ahora hacemos el otro lado, vamos a bajar las 30 agujas del lado derecho, las bajamos un pelín y retiramos. Listo. Pasamos el carro. Para que caigan las agujas atrás. Bien. He vuelto a enhebrar el hilo blanco, el hilo principal y he retirado el peine de la frontera adicional con la que iniciamos el elástico para que se trabaje más cómodamente. Tenemos una hilera en el contador, que es la hilera que pasamos a la derecha. Lo colocamos otra vez en uno porque se ha marcado el contador al retirar con hilo de desecho. La tenemos en una y paso una segunda hilera. Las palancas russel en dos. Estamos en dos. Ahora, cada dos hileras vamos a ir tomando un punto. Vamos a ir tomando un punto del costado y lo vamos a poner en cada lado. Cada dos hileras. Uno y dos. Uno y dos. Otra vez continuamos. La hilera 20. Voy a poner una pesa por acá en el centro para que me viven. A partir de esta hilera 20 voy a tomar el punto de cada lado, pero lo voy a hacer cada hilera. nos están quedando 20 puntos, quiere decir que el frontal de la cabeza va a tener 40 hileras, aproximadamente ya vamos a ir avanzando, repito hemos llegado a la hilera 20 y a partir de aquí colocamos el punto en cada hilera, paso y coloco otro punto de cada lado, lo vamos a llevar hasta el final, hasta que se nos terminen los puntos, todos estos puntos que están señalizados con el hilo de contraste, bien, nos vemos así hasta el final, estamos en la hilera 39, he colocado el último punto que me quedaba de cada lado y paso una hilera y ahora vamos a retirar con hilo de contraste listo retiramos, aquí más o menos ya lo pueden ver y pueden retirar el hilo de los costados, ya más o menos van viendo como queda el borro así ahora nos queda hacer la tirilla de todo el contorno lo que va a ir acá ¿cómo lo miren? sabemos que hay 30 centrales ya sabemos que acá son las 30 centrales y a partir de ahí lo ponen sobre la máquina y me da hasta el número 7 quiere decir 7 y 7, 14 vamos a hacer una tira de 140 puntos así que nada, vamos a preparar la máquina aquí está la tirilla en un lado le vamos a hacer los ojales para poner el botón y tiene un largo de 16, 18 hileras ahora vamos a ir seleccionando los puntos voy a usar el mismo selector de agujas 2x1 y luego cuando estemos a la mitad les digo donde vamos a marcar los ojales he tejido 8 hileras en color blanco y ahora vamos a tejer 2 hileras en color azul voy a pasar de momento una hilera y vamos a hacer los ojales bien, en esta hilera 9 y que tenemos solamente una hilera en azul vamos a hacer lo siguiente dejamos dos grupos de a 2 1 y 2 y en el tercer grupo tomamos un punto y lo pasamos al de al lado y la aguja que se ha quedado vacía la alinean igual que la otra dejamos otro grupo de a 2 y tomamos la siguiente tomamos un punto y lo pasamos al de al lado de esta manera se hacen los ojales cuidado que no se les quede la aguja atrás paso a mi segunda hilera de azul listo ahora cambiamos de hilo a blanco y tejemos nuevamente 8 hileras en este color en el blanco aquí pueden ver como nos han quedado los ojales han quedado perfectos están ubicados justo en el lugar donde tienen que estar y ahora vamos a poner la mitad vamos a tener que poner todo el contorno pero claro el tejido no nos permite abrir todo yo suelo poner estos 30 puntos centrales y este costado lo vamos a ir enganchando vamos a dar una pasada cerramos por detrás del poste y luego ya vamos desprendiendo y lo colocamos así que nada voy a ir avanzando un poco pero las dejo colocando los 30 puntos centrales punto por punto aquí pueden ver que ya está colocada a la mitad voy a retirar el hilo de desecho de los 30 puntos centrales podemos sacar un poquito las agujas listo y vamos a retirar el hilo de contraste bien yo voy a sacar las agujas hasta que pase la lengüeta porque les voy a enseñar otra manera de cerrar los puntos vale tener en cuenta que lo que corresponde al punto elástico corresponde a 25 agujas desde el extremo 10, 20, 25 agujas para que el otro lado lo hagan igual no voy a hacer que lo pongan lo deslicen y luego no les cuadre las rayas vale tener en cuenta esto que las 50 hileras que hicimos las 40 las 50 hileras que hicimos en punto elástico las he colocado en 25 agujas bien les había dicho que podía pasar una hilera y luego cerrar por detrás del poste esta vez les quiero enseñar otra manera vamos a sacar un poco de hilo blanco el mismo que tienen aquí al final y manualmente con la mano van a ir haciendo una hilera lo tejen y lo llevan un poquito atrás no sé ahora les hago otra toma para que vean como me van quedando los puntos porque lo voy a cerrar con el remallador bien y lo van haciendo manualmente esta hilera ya que si lo ponemos en tensión 10 no me va a dar el tamaño que quiero que me dé aquí lo pueden ver claramente voy poniendo y los hago manualmente que quede el punto así grande todo el tejido que está puesto lo vamos a ir haciendo de esta manera y luego con el remallador que ahora les voy a mostrar los iremos cerrando y sacaremos luego de los postes bien continuamos así bien ahora con el remallador vamos a asomar un poquito así las agujas en diagonal con el dedo índice y vamos a tomar el primer punto y luego metemos el remallador y vamos haciendo punto por punto muchas ya sabrán hacer esto esta forma de cerrar yo la uso mucho pero para las que no saben les queda como una cadeneta pero hay que tejer la última hilera siempre de esta manera así y más grande el dedo índice les puede ayudar para las que son principiantes que no pase la lengüeta que quede ahí para que la lengüeta se pueda llevar el hilo y van desprendiendo es muy práctico bien ahora vamos a hacer todo el tejido así con el remallador también lo pueden hacer con el ganchillo es exactamente lo mismo solamente que algunas personas se manejan mejor con el ganchillo y otras con el remallador bien las dejo hasta donde alcanzaron a hacer esta hilera suelta manualmente pueden ir empujando con el pulgar las agujas para que no les incomode y continúen bien voy a parar un momentito voy a colocar aquí el punto que estoy remallando lo dejo ahí en espera para terminar de colocar el otro extremo del gorro este tramo recordad que abarcan 25 puntos los he fijado una vez aquí para no pasarme y ahora voy a distribuir todos los puntos tal como hice el otro lado vamos a distribuirlo luego terminamos de dar una hilera manualmente y continuamos remallando hasta terminar todo el cerrado de puntos las agujas pues a la l'alimentación que tal lo dejo es o